Entre tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Steiner, consideró preocupante la forma en la que se rompió relaciones con Taiwán luego de 80 años. El empresario espera que con esta decisión, que cualificó en consulta, sea de beneficio para el país y se tomen en cuenta las consecuencias negativas que pueda tener. Pudiera afectar la Alianza por la Prosperidad, esto puede afectar inclusive el Tratado Libre de Comercio con Taiwán, esto puede afectar las empresas que ya exportan a Taiwán, esto puede afectar a los salvadoreños que viven en Taiwán, esto va a afectar a los salvadoreños que viven en Estados Unidos, esto afecta a muchísimas familias y lo peor es que no se conoce cuáles van a ser los beneficios a cambio que supuestamente han negociado y ojalá que cualquier proceso que se abra, que se sospecha que tendrá algo que ver con las zonas económicas, con el puerto de la Unión, sean todos estos procesos abiertos, transparentes. Javier Steiner llamó al gobierno para que las negociaciones sean transparentes y se informe a la población de los términos en que se realizaron.